Amigos, ¿cómo están? Les saluda María Jesús, Lucero del Perú, y quiero hacer la invitación muy especial para este domingo 17 de marzo al gran carnaval Anta Bandino a Purimeño con nuestra amiga Juanita Contreras. Este domingo 17 de marzo en el local Cusipampa. Ahí estaremos, no falte. Jesús, Lucero del Perú. Con dinero, sin dinero, ay amorcito, yo quiero ser primera. Con dinero, sin dinero, ay amorcito, yo quiero ser primera. Por eso donde ando, por donde paso, yo siempre soy primera. Por eso donde ando, por donde paso, yo siempre soy primera. Con dinero, sin dinero, ay amorcito, yo quiero ser primera. Con dinero, sin dinero, ay amorcito yo quiero ser primera Por eso donde ando, por donde paso, yo siempre soy primera Por eso donde ando, por donde paso, yo siempre soy primera